Bueno, eh, yo soy... ya. Bueno, eh. Bueno, eh. El nombre es Francisco Ramos. Y el Walter Ferretti. Y esto es... Pero para así jugar, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Mil por hora, güey! ¡Ven, tío! Buenas tardes. Y esto es... ¡Para mí se me da mal! A las tres, hijo. Pero sí. Pero sí. ¿Qué cara odio cuando qué carajo no esto es? Y ya está señalando. Una eternidad más tarde. Mi nombre es Francisco Ramos, jugador de Walter Ferretti. Mi nombre es Henry Gannon, jugador de Walter Ferretti. Y esto es... ¿Qué c*** ojo? Vieron, dos, tres. ¿Quieres papel o tijeras? Un, dos, tres. Dos, tres, pedíges. Uno, dos, tres. ¿Quieres papel o tijeras? Adivinar, adivinar. Adivinar. Todo el gesto con la boca. ¿Ok? La Academia. La Arepa. La Academia. La Araña. La Academia. La Academia. A-A-Academia. Arepa. Club Deportivo. Club Deportivo. Un, Club. Club, Gol. Club. Club, Escudo. Club, Walter Ferretti. Club Deportivo. Quesillo Qué? Qué? Quesillo Estas muy feo Cualvearon Cristiano Ronaldo Quesillo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Celebracion Cristiano, Ronaldo Gol, gol, portero, portero, la, la, academia, la, a, li, la, liga, la, la, a, a, ca, 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 pero hace un objeto de esto, que objeto lo voy a hacer con acá, la, que si yo, que, de, que, de, que, de, que, de, Que, que, si, si, yo, yo, que si yo. No, aptera, tú te lo estoy diciendo aquí. GAMEZ, GAMEZ. Eso, por lo grite, bobo. No, ¿y esto qué es? Sí, lo he visto. Sí. Colasher. What? No, pero ni sé yo cómo. Ni sé yo cómo. Laguna de Perla. Laguna de Perla. Laguna, laguna, laguna de Perla. Esa mumbá. Pinolero. Pinolero. Esa mumbá. Pantoche. Pantoche. Farm, farm, farm. Fin. Fran, 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 Fran. Pantoche. Fran, faan. Chimbomba. Bomba. Chimbomba. Chimbomba. Esa mumbá. Cola. Chale. Cola. Chale. Clock, chale. Fantoche, Fantoche, Frank, Fantoche, Frank, Fantoche, Fantoche, eso, ya. No, pues la DJ te va escuchando, ¿ah? ¿Vos te va escuchando? No.